Desde el Centro de Estudios en Lectura y Escritura y el Centro de Análisis Político de la Universidad de AFID, en asocio con la Organización Internacional de Migraciones, estamos llevando a cabo un proyecto para sensibilizar a las personas pertenecientes a diferentes instituciones educativas de la ciudad de Medellín hacia la prevención de las prácticas xenofóbicas en el aula de clase, a partir de talleres de escritura creativa. Hasta el momento hemos beneficiado a siete instituciones educativas y nos encontramos trabajando con una metodología muy diversa, una metodología que se enfoca en la creación de talleres literarios en los que abordamos cinco momentos, sensibilización, conceptualización, creación, corrección y socialización. Los talleres creativos sobre migración de la Universidad de AFID los considero una luz, una oportunidad, para que las niñas puedan expresar sus ideas, sus inquietudes, sus dificultades y a la vez aprendan pautas básicas de cómo expresar, redactar y decirle al otro e interactuar con el otro a partir de la palabra. Los espacios de inclusión entre una institución son importantes porque es acá donde se presentan los mayores casos de abuso, matoneo y desigualdad. Los espacios de inclusión ayudan a abordar ese problema desde la raíz, a buscar soluciones fiables para todas las personas involucradas, ayudar a la igualdad y a la mejoría para todos. Gracias. Gracias. Gracias.